Como todos los miércoles, hoy hablaremos sobre la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, pero esta vez nos acompaña en vivo el autor, el caricaturista de Confidencial, además ganador del premio María Murskabot de la Universidad de Colombia. Buenas noches, Pedro. Un gusto tenerte en este programa. Buenas noches, Carlos. Un gusto también poder vernos en persona por tanto tiempo. En estos tiempos de crisis que vive Nicaragua, ¿cómo está la salud de la caricatura, la salud del humor? Pues yo creo que es un reto, ¿verdad? Y aquí hablo no solo como caricaturista, sino como nicaragüense. Es un reto, incluso requiere valor hasta tener humor en la Nicaragua que tenemos ahorita. Por la situación, por esta crisis extendida en la que estamos bajo la dictadura, pero yo creo que el humor ha probado tener un valor importante en todo este proceso, porque ha ayudado a la gente a canalizar toda la frustración, toda la ira, y también a pasarle la cuenta a un montón de personajes que han venido saliendo, que vaya que se lo merecen. Así que yo creo que es útil, goza de buena salud. También me complace notar que a partir de las protestas de abril y todo lo que vino después, también han salido otras voces, ¿verdad? Utilizando el humor como mecanismo. Han salido incluso otros dibujantes, Caco, que es uno de los más regulares, que ahorita está también haciendo caricatura diaria o casi diaria. Y a mí me parece que eso habla de la importancia que tiene este medio. Pedro, pero hay una explosión en las redes sociales. La gente tiene una capacidad de reaccionar de manera inmediata a los hechos, utilizando diferentes formas de diseño gráfico, los memes, algunos incluso que los han institucionalizado, pues el mapache jambado, el oso polar y muchísimos otros. Te sentís que hay competencia hoy para los caricaturistas. ¿Cómo ves ese movimiento, digamos, de memes? Sí, hay. Hay una competencia, pero yo creo que toda competencia es sana porque nos ayuda a nosotros a tratar de superarnos nosotros mismos y a ver qué podemos aportar desde la caricatura propiamente dicha y concebida de lo que significa el concepto, qué podemos aportar de nuevo o diferente que no se puede hacer en memes o que no se puede. Porque a veces la caricatura había caído realmente en la cuestión, claro que tiene que ser así, obviamente, de cubrir el suceso diario, el evento diario. Y con los memes se puede ya, digamos, cubrir esa parte porque el meme es más reactivo, más automático sobre lo que va a pasar un día. Entonces te da chance de repente de ponerte un poco más reflexivo en las caricaturas y poder abordar temas con un poco más de profundidad. No estar esclavizado a que tenga que ser el hecho de ese día. La gente pregunta cómo se hace una caricatura. La caricatura que se publica hoy en Confidencial sobre los desfiles que no nos muestra las cadenas de televisión oficial o las que has publicado, digamos, en días recientes. Bueno, pues se hace con mucha dificultad, primero. Pero la mera verdad que es que no hay ciencia. Ahí entra un poco más el oficio, el tener ya años haciendo esto. Pero la mera verdad que este proceso nunca es lineal, por lo menos en mi caso. Yo puedo estar varias horas leyendo en internet o visitando varios sitios o estando incluso en las redes sociales, interactuando con la gente, viendo lo que están discutiendo, viendo qué le importa, qué no le importa y todo eso. Y tener varias ideas en un momentito y luego dedicar el resto de día a la parte, digamos, artística. A sentarme, a dibujar, a pintar y todo eso. O puedo pasar ocho horas y no se me ocurra ninguna idea y luego en el pánico de la hora de cierre cerca hacer la conexión final para la caricatura de mañana. La de hoy es un ejemplo de eso. La de hoy estuve yo hasta diez noches ayer. Yo sabía que quería hablar de este tema, pero todavía no tenía, digamos, la conexión o el recurso para conectarlo hasta que lo pude conseguir. Es peligroso hacer caricatura. Vos las has hecho caricatura durante más de 20 años. En distintos momentos has sido objeto de reacción de algunos personajes del poder que se sienten ridiculizados, pero durante la crisis de abril has enfrentado otro tipo de amenazas que te obligaron a salir del país. Sí, sí, claro. O sea, es peligroso, pero no solo en mi caso. Es peligroso en este momento alrededor del mundo. Y cada quien de los que seguimos haciendo esto estamos pagando nuestra cuota de alguna otra forma. Algunos pagamos nuestra cuota en otras partes del mundo. Por ejemplo, colegas han pagado su cuota perdiendo su trabajo por ser ético y por hacer este trabajo como se concibe que tiene que serlo. Otros lo han pagado con persecución. Otros lo han pagado porque a lo mejor tienen la suficiente capacidad artística para estar en otros trabajos quizás artísticos que remuneren mejor, pero sin embargo sienten que la caricatura brinda un espacio que es importante también de cara a nuestra contribución en la sociedad y se quedan ahí haciendo caricatura. Entonces todos pagamos de alguna u otra forma una cuota. En mi caso, como decía, la amenaza me han llevado a ponerme a resguardo para poder seguir haciendo lo que hago. Pero la mera verdad que tampoco lo he hecho un tema recurrente ni algo que esté diciendo a cada rato porque hay que reconocer también que en mi trabajo tengo una ventaja que muchos colegas en periodismo no tienen y es que básicamente yo puedo hacerlo de cualquier parte. Solo necesito una conexión de internet y una tableta para dibujar. Entonces esa es una ventaja que, como no, por supuesto que hay que sacarle provecho. Yo desde abril del año pasado, perdón, desde mayo del año pasado he estado viajando porque me han invitado a eventos y otras cuestiones y cada vez es más difícil estar volviendo a Nicaragua, pero bueno, porque igual la gente afuera te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué ibas a volver? Y todo eso. Y entonces he estado dibujando básicamente de más de seis países diferentes y la gran mayoría de la gente no lo nota, no ve ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque este trabajo te lo permite. Pero ¿cómo mantienes esa conexión con Nicaragua, con el humor popular, con el posicionamiento que como caricaturista tenés, digamos, frente a los símbolos del poder, frente a los personajes del poder para ridiculizarlo? Básicamente manteniendo la conexión con la gente, manteniendo la conexión con mi familia, manteniendo la conexión con los lectores en las redes sociales y no despegándome todo el tiempo de todas las noticias que se van desarrollando desde dentro del país. O sea, una vez más, yo en los más de 20 años que tengo de carrera, yo si dos o tres días trabajé en una redacción fue mucho, cuando trabajé en Diario de Impreso y ahora. Entonces, pero sí te ayuda estar pendiente de lo que está pasando con la gente ahí afuera, con el pueblo, con básicamente el ciudadano promedio que yo vengo a ser también un ciudadano promedio. Entonces, y pensar también y estar consciente que las cosas que yo creo que me afectan como ciudadano en realidad nos afectan a todos. Entonces, ahí hay una conexión también. De los personajes que ejercen el poder en Nicaragua, que están resumidos en una pareja, ¿cómo los ves a ambos? ¿Cómo dibujas a Daniel Ortega? ¿Cómo dibujas a Rosario Murillo? ¿Qué es lo que ve el caricaturista que el ciudadano común y corriente no ve para poder hacer una caricatura? Pues no sé, a veces tengo que hacer, con esta pareja de personajes en particular, tengo que hacer más bien, porque un caricaturista busca exagerar, para recalcar ciertos rasgos de los personajes. Pero con esta pareja en particular, más bien como que tenés que restringirte un poco y tratar de racionalizar lo que ya es una locura total. O sea, además se permea, me parece a mí, en tu trabajo como caricaturista, la opinión que vos tenés de la persona que estás viendo. Entonces, por ejemplo, mis caricaturas, tanto de Daniel Ortega como de Rosario Murillo, han venido reflejando la decadencia constante que se ha venido marcando aún más desde abril del año pasado. Y eso se ve en la caricatura, en la forma en que yo pinto a Daniel, la forma en que yo retrato a doña Rosario Murillo. A veces ni siquiera es que la estoy caricaturizando. A veces incluso es un retrato de Rosario Murillo con algo extra, porque la mera verdad es que es difícil a veces superar la realidad y a esta señora lo hace bastante difícil. Esa es la competencia desleal. Es la competencia desleal, sí. Pero bueno, el caricaturista le tiene que ganar en ese caso, o tiene que ganarle a la realidad o a lo exagerado que es esta degeneración del poder. Hace un momento hablábamos aquí con Asalia Solís, salen los jóvenes, los niños de las escuelas ahora, en las fiestas patrias, llevando banderas del Frente Sandinista y grandes pancartas de Rosario Murillo y Daniel Ortega. ¿Te imaginas vos? O sea, solo eso de verlo... A ver, puedes tener dos reacciones. Una, por supuesto, de ira, de rabia, de frustración. O sea, ¿qué significa? ¿Qué es esta vulgaridad? ¿Qué es este abuso? Y la otra también el ridículo, lo ridículo que es. ¿Verdad? El mismo hecho de que un gobierno, para sentirse que se siente acuerpado por su pueblo, tenga que obligar a los estudiantes de colegios públicos a cargar sus fotos. Es patético. O sea, es decir, no tengo otra forma de que la gente me conozca que no sea autopublicitarme en cualquier resquicio de espacio que pueda conseguir. Es realmente patético. ¿Cómo ves esa dimensión del culto a la personalidad? No se inventó en Nicaragua. Ha existido en otros regímenes, en otras dictaduras. Bueno, uno dice Corea del Norte, pero ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos ya de Corea del Norte? Yo digo que bastante cerca, realmente. Dicen que en Corea del Norte hay unas grandes estatuas que vos, si sos visitante, tenés que llevar un ramo de flores a la estatua de los grandes líderes, de ahí de la Revolución norcoreana y todo eso. Yo creo que no estamos muy largos en Nicaragua de ver cosas similares. Mirá lo que estábamos hablando ahorita de los niños. Es un estado de locura donde nosotros también, y es lo que te digo, es irónico, estamos hablando aquí porque se supone que los caricaturistas exageramos la realidad y todo eso y a veces nos toca hacer la voz de la razón. Hay que tener un poco de raciocinio y en realidad no normalizar lo que es una locura, que es lo que vimos en Nicaragua todos los días. Pedro, este año la Universidad de Colombia te otorgó el premio María Murskaw que te van a entregar en octubre, el premio más antiguo de periodismo en Estados Unidos, también orientado y que cobija a toda América Latina. Eso es una cosa bien seria para un trabajo como el tuyo que estás provocando sonrisas, provocando enojo. Es decir, es un reconocimiento no solo a vos, sino a otros caricaturistas que anteriormente lo han obtenido sobre lo que la caricatura es también como un género del periodismo editorial. Sí, a mí lo que me parece, más allá del hecho de que sea a mí que se me otorgue, me parece importante que en estos precisos momentos donde se ha perdido el humor de gran manera en este mundo, porque la realidad te lo va sustrayendo, donde cada vez es más difícil hacer crítica porque todo el mundo se siente con su sacrosanto derecho de sentirse ofendido por cualquier cosa y a cualquier nivel, que se destaque el papel que tiene la caricatura dentro del periodismo como mecanismo de opinión, de fiscalización y también en el sentido de lo que puede aportar a la sociedad. Eso me parece a mí, es un poco intimidante, porque en el caso de Nicaragua lo recibió tu padre, luego lo recibiste vos, yo lo recibo yo y claro, yo lo he dicho otras veces en otra entrevista que sí te acalambra un poquito, porque bueno, es un reto estar al nivel de lo que... Me decías hace un momento fuera de cámara que en los próximos meses vas a enseñar en un college de Estados Unidos una clase o un curso sobre caricatura. ¿Cómo se puede enseñar? ¿Se va a enseñar la gente a hacer caricatura o van a reflexionar, a pensar, a recorrer el mundo de la caricatura? Eso es algo precisamente que yo voy a aprender ahí también, ¿verdad? Es un curso básicamente que va a ser precisamente sobre todo lo que acabas de mencionar, la apreciación de la caricatura periodística como género, cómo se ejerce, cuáles son las ofertas que puede tener en el mundo actual y también las limitaciones y lo que conlleva hacer uso de ellas, pero va a ser de todo un poco. Ojalá en algún momento se pudiese hacer un curso así en Nicaragua, quizás cuando se recupere la autonomía universitaria en la Universidad Nacional. Ojalá, porque me parece que no solo dentro de la caricatura, sino dentro de otras ramas se puede ayudar a que se fortalezca o se, digamos, iba a decir en Nicaragua se empiece, pero no, es que ya hay pensamiento crítico, pero que se fortalezca y se le dé más presencia al pensamiento crítico que es tan vital. O sea, no fanatizarse, yo lo digo una vez más aquí, para mí uno de los grandes enemigos a nivel mundial, no solo en Nicaragua, en estos momentos del progreso y la sociedad, es precisamente el fanatismo. Este domingo se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Libertad de Prensa. ¿Cómo lo vivís desde Nicaragua y también en la dimensión internacional en que te mueves vos? Bueno, pues yo creo que cada día, cada esta fecha es una oportunidad más de recordar de por qué hacemos esto, por qué creemos en la libertad de prensa, por qué creemos, en mi caso en particular, que la caricatura periodística es un género, digamos, vital y necesario en el mundo, en el universo de hoy, por qué el pensamiento crítico es siempre necesario y por qué es importante apoyarlo, desarrollarlo, incentivarlo. Y yo creo que debería también, cada vez que nosotros reflexionamos a eso, al final de la reflexión, tenemos que llegar a la conclusión de que vale la pena seguirlo haciendo. porque si hacemos esa reflexión y llegamos a decir, igual y esto como que no le veo yo. A pesar de la persecución, de la censura, de la ocupación de nuestra redacción, la de 100% noticias y más de 70 periodistas que están exiliados en este momento. Sí, exactamente. A pesar de todos los obstáculos que podamos tener, porque todos tenemos unos más, otros menos, unos más salvables, otros menos salvables, pero llegar a la conclusión de que lo que nosotros hacemos tiene valor para nosotros como personas, pero también tiene valor como ciudadano lo que podemos ofrecer a la sociedad. Gracias, Pedro Molina. Suerte en las próximas semanas en la entrega de este premio y en ese curso que vas a impartir en Estados Unidos. Gracias.